esté metido en la polarización política de América Latina. Esto no es un asunto de izquierda contra derecha, esto no es un asunto de conservadores contra progresistas, sino es un asunto de democracia contra antidemocracia, de defensa de la dignidad humana, de defensa de las libertades y los derechos fundamentales, de defensa de la ética y, como lo ha dicho muy bien el cardenal Diego Padrón, de defensa de la verdad. Frente a la mentira y frente, en el caso particular, del medio en que yo trabajo, a las verdades, a medias, a las fake news y a todo esto que constituye un montaje que busca meternos en la dicotomía para sacar frutos de todo ello. Yo creo, y ratifico yendo un poquito más allá de lo que dijo el cardenal, la dignidad humana es innegociable, la dignidad humana es irrenunciable y esas líneas rojas, hoy que se habla tanto de negociación, después del 28 de julio en Caracas, esas líneas rojas tienen que estar ahí presentes. Porque al fin y al cabo, la ética ciudadana, que está consagrada en la mayoría de nuestros estados de derecho, se deriva precisamente de la dignidad. Y nosotros no podemos poner la dignidad como una moneda de cambio en ninguna negociación. ¡Gracias! ¡Gracias!